La Corte Internacional de Justicia, y eso lo comentamos la semana pasada, emite una sentencia contra Venezuela al rechazar esta excepción preliminar que presentó el gobierno de Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe con Guyana por el territorio sequivo, que comprende unos 160.000 kilómetros cuadrados. El gobierno de Venezuela reaccionó asegurando que no reconoce este mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia y ratificó que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento válido para resolver la disputa territorial. Pues de eso queremos hablar, por eso hemos invitado a Gerson Rebanales. Él es embajador de carrera, Ph.D. in the Fletcher School and Law Diplomacy, profesor del doctorado de fases de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Rebanales, ¿cómo está? Muy buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Gracias por su invitación y su llamada. Gracias por atender. Más allá de los errores del pasado que hayamos podido cometer como país, quiero decir, errores del pasado lejano, del pasado más reciente. ¿En qué punto estamos hoy, doctor? Bien, hay una necesidad. Sin hablar de análisis forense, porque ya lo sucedió y sucedió, y eso no vamos a resolver nada echando la culpa a nadie. La decisión que tomó la Corte en rechazar ya en segunda oportunidad los recursos que Venezuela ha intentado. Primero, el no reconocer la jurisdicción, y bien, eso es válido, totalmente. Y en segundo caso, ahora, rechazando las OPEP, requiere un cambio de estrategia. No se puede seguir por el mismo camino viendo los resultados, porque va a ser sumamente grave al final. Guyana no representa solamente aquello que nuestra generación. Vimos que Guyana era un... Rayitas rojas y blancas en el mapa, ¿no? En mi época eran amarillas y negras. Ah, bueno. Cambiaron de color, bueno, por alguna generación. Guyana representa un problema de soberanía nacional, es un problema de seguridad, es un problema de integridad territorial. Guyana representa, gráficamente, los tres estados andinos, Atiramedia y Trujillo, más Apur. Sí. Donde se encuentran una cantidad de recursos. Ahora bien, yendo a lo propio, requiere un cambio de estrategia total. No es únicamente lo que ya se está realizando internamente con una campaña de concientización, porque la pelea está en la haya, en los tribunales. Podemos hacer toda la campaña interna, todos los foros, esto había que haberlo realizado anteriormente, pero hoy en día lo que hay es que revisar qué fue lo que sucedió, porque no es posible que 14, contratando un escritorio internacional, 14 magistrados de 15, 14 voten en contra de la objeción preliminar de Venezuela. Es imposible pensar que las petroleras van a comprar a 14 magistrados. Ahí hay cantidad de gente honorable y profesional. Un solo voto que fue el juez de Venezuela. ¿Dónde parte ese cambio de estrategia? Bueno, aceptar definitivamente que el foro, donde hay que determinar finalmente si nuestra manifestación de que el laudo arbitral de París es nulo, es írrito, con una serie de consecuencias. Hay que llevar las pruebas. Y nosotros siempre hemos dicho que tenemos las pruebas, tenemos las pruebas históricas desde la época de las cédulas reales, papales, hasta los últimos tratados internacionales entre Holanda, Inglaterra y España. Eso es lo que nos puede a nosotros demostrar nuestra propiedad y la parte histórica también, los hechos históricos que han sucedido. El segundo elemento de cambio de estrategia es que ese equipo negociador que tenemos ahorita tiene que ser revisado, reforzado. Usted es un equipo de pelota, ve a qué jugadores cambian y a qué jugadores incorporan. Bueno, en este caso también hay que ver la actuación de cada uno de los abogados, del escritorio, los abogados, toda la argumentación que se utilizó y reforzarla. Porque aquí, a la hora de la verdad, aquí hay más de, desde el año 66, vamos a decir, la Cancillería tiene gente trabajando en esa materia. No es una gente que hoy nuevamente empezó a trabajar. Porque hay que tener también en cuenta, y no es una cuestión política, es un hecho real, desde que, desde el 2004, cuando hubo una fuerte relación entre el presidente Ullana y el presidente de Venezuela, el presidente Coronel, Hugo Chávez, en una famosa frase que está en la prensa, que Venezuela no se opondría a su desarrollo, evidentemente, si Venezuela apoyó el ingreso de Guyana a la OEA, pudiendo haber realizado algunas reservas. Y después hubo un tiempo muerto, hasta que el señor Banquimú manifestó que iba a enviar esto a la corte. Ahí es donde Venezuela ha tenido que haber utilizado todos sus recursos, que señala el Acuerdo de Inebre y el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, de buscar las soluciones pacíficas, prácticas y satisfactorias. Porque la vía jurisdiccional, ¿por qué la vía jurisdiccional no? Porque la vía jurisdiccional no da ningún tipo de solución práctica y satisfactoria que es el espíritu propio del Acuerdo de Ginebra cuando Inglaterra y su ex-colonia, o su colonia en ese momento, no había sido independizada, Guyana se independiza tres meses después, y Venezuela firman el Acuerdo de Ginebra. Y la solución práctica y satisfactoria. Ahora, esa solución práctica y satisfactoria, ¿cuán lejos está? O sea, para manejar las expectativas, porque de nuevo se pone el tema Guyana sobre la mesa, de nuevo se convierte en titulares, en entrevistas de esta naturaleza, pero ¿cuán cerca realmente estamos de una decisión final? Mira, la decisión final para... Yo dudo, lo digo con toda propiedad, con toda propiedad, de que para llevar a Guyana a una mesa de negociaciones o a una solución política, hay que utilizar una serie de recursos que podría tener el Estado, los lobbies internacionales, el apoyo de otros países. Pero hoy en día Guyana está empoderada. Guyana tiene, de forma paradójica, tiene el apoyo, por un lado, de Cuba, que siempre la ha apoyado, tiene el apoyo de los no alineados, del CARICOM, de Rusia, de China, de España, y lo digo, ¿por qué? Porque todas estas empresas nacionales están ahorita explotando petróleo en una zona que está en distancia. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos nosotros, que tiene Guyana de estar empoderada. Además de eso, con las dos decisiones a favor de la Corte Internacional, no veo ninguna razón para que Guyana hoy en día, bueno, sí, vamos a sentarnos a negociar tanto para ti y tanto para mí. Para Venezuela, porque una satisfacción, una solución satisfactoria, significa que ambas partes estén en ganar, ganar. Y Guyana no va a perder un centímetro de su territorio si ve que lo puede mantener los 159.000 kilómetros, aunque hayan sido expoliados por la corona inglesa. Qué compleja situación. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta mañana, doctor Rebanales. Muchas gracias por su llamada. Intenta actualizar nosotros esta información que es muy reciente y que no necesariamente signifique que una solución definitiva esté en el horizonte, esté a la vista al menos. era Gerson Rebanales, embajador de carrera, PhD en de Fletcher, School of Law and Diplomacy, profesor del doctorado a fases de la Universidad Central de Venezuela. 6.46 minutos de la mañana.